... ...os doy las gracias de la visita y que os vayáis... ...os espera además, venga, adiós... ...y cuando, es decir, con la ayuda del voluntariado al quedar deshabitado durante un periodo de 30 años... ...pues estaba todo con zarzas, o sea, no existían los caminos ni el referente, se había perdido. Estamos entrando en Soussin y como os he mencionado, Soussin tiene dos casas. Esta es la casa Ramón y esta es la casa Maya en Soussin. Es como que la línea sea dentro del bátil, y yo me voy a trabajar, cualquier cosa que sea. Soussin tiene un hábitat. Gracias. 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 Es piedra fita, lo mismo, San Lorenzo piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, es piedra fita, es piedra fita. Es piedra fita, 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 es piedra fita. Es piedra fita, 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 es piedra fita. Cuidado no te vayas Mira, mira, está allá el ramo Cuidado no te vayas 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 Gracias por ver el video. En la literatura inglesa se dice que el poeta es lo que une los supuestos. Angelines es y ha sido una poetisa de la vida, que ha unido el pasado con el presente, el antiguo con el cuaderno, las piedras con el fuego, la realidad con un sueño. Y nos ha reunido también a todos nosotros aquí, alrededor de ese fogón, el de la chimenea que tantas veces hemos visto aquí en Casa Mayor. Y ha puesto una semilla de esa poesía de vida en cada uno de nosotros. Y también esa semilla ahora no tiene tiempo. Y vivirá ahora y para si a mí ha dado también un regalo muy especial, que amo profundamente, y que para eso les haré siempre agradecido. De todo lo que ha sido Angelines, me quedo con una frase que hoy hemos escuchado en el video de la señora Frances. La frase de una mujer y de una madre que ha dicho, no me he sentido sola y no he tenido miedo. Testigo de vida, de una fuerza inmensa, de una mujer y madre que ha dado mucha energía y perseverancia y que lo ha dado todo para que hoy también nosotros podamos continuar a vivir ese sueño. Muchas gracias Angelines y muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que esta mañana hemos conocido mucho de cómo hay un grupo de gente en la Asociación Casa Mayoral que quiere que se sume mucho más gente para continuar con cómo ella vio, como ella sintió su sí, que ella era el alma de su sí. Esta mañana decía alguien que cada piedra, y esto ya mi mamá también se la ha ido a escuchar mucho, que cada piedra es importante y sobre todo la pequeña piedra son importantes, cada cosa es importante, cada uno de vosotros sois importantes. Y eso ella nos lo dijo también. Y ese también yo creo que es una manera de darle las gracias, pensar que cada una de las piedras que tenemos en el camino, que la cremos tiene su sitio y tiene su importancia. Por tanto, como nosotros estamos aquí, tenemos nuestro sitio y tenemos nuestra importancia. Decía también esta mañana que ella, y me acuerdo cuando yo era pequeñito, sufría mucho cuando empezaron los primeros saqueos, cuando se empezó a desbaratar un poco el pueblo. Pero yo creo que en esa historia de amor también por su sí, y yo creo que en ese sentido muchos de vosotros y vosotras habéis estado en ello, no solamente es una historia en ese sentido de derrumbe, sino es una historia de construcción, en el sentido que todos habéis colaborado realmente a que su sí juega poco a poco a él como ella quería que fuera. Pero que ese sueño ya no es solo un sueño de angelines, también es un sueño de todos y todas nosotros. En definitiva, ese sueño que era suyo, el primero importante es que ahora ese sueño era de todos nosotros, que fue capaz de transmitirnos que ese sueño fue de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, que hizo sentir como propio. En ese sentido, y además ya vimos que también está en el vídeo, decía que cada uno de nosotros tenemos la llave de su sí. Y lo que queremos deciros, Oscar y yo, Rita, es que tenéis la casa, tenéis el pueblo, es vuestro, y tenéis la llave de su sí misma que sentían y madre sentían con nosotros, y eso quiero que lo sepáis. Las gracias también porque la Virgen de las Heras, a la cual vamos ahí dentro de poco, nos protegió, la protegió a ella y nos está protegiendo a nosotros, nos ha dado un día fenomenal, nos ha dado la compañía de todos vosotros, que es el mejor regalo que ella pueda tener y todos nosotros podemos tener, y que seguro que ahora Angelina está junto a la Virgen y está viéndonos a vosotros y nos está protegiendo a nosotros. Bueno, deciros que gracias a todos los amigos que estéis aquí, a los que habéis compartido su sueño, a los que habéis hecho posible que este sueño realmente ahora sea vuestro, gracias a la familia, a toda la familia que también está aquí, gracias también a los representantes de las instituciones que también te han ayudado, al final se han sumado y estar aquí, que es que no se han podido tocar con ellos en el mundo. Veis que aquí hay una urna, los que estuvisteis en los funerales sabéis que finalmente decimos que, como ella quería, que realmente fuera incinerada, porque de alguna manera esas cenizas que ahora vamos a esparcir y que ahora vamos a entrar en una parte de aquí, de la de un régimen degradable, con la intención de que realmente se pueda integrar en la tierra, de alguna manera lo que quería era lo que yo creo que ella consiguió en vida, que es ser el alma de su sueño. De alguna manera con esas cenizas que se van a integrar, si cae más, como ella ya dice en vida, en las piedras, en la naturaleza, realmente cada vez que vengamos sabemos que nos va a acompañar. Gracias por estar aquí y solamente me quería decir una cosa, que cada vez que vengáis, la grabéis, os contestarán. Gracias. 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 Gracias.